Bien, queridos amigos, y como les decíamos al inicio de nuestro programa, ya se encuentra con nosotros nuestra distinguida invitada de hoy, la reconocida experta en viajes, Laura Asilis, presidenta de la prestigiosa agencia de viajes Travelwise, y a quien le damos una calurosa bienvenida nuevamente, siempre con buenas noticias, siempre con cosas sumamente agradables para todas esas personas que están soñando con unas buenas vacaciones, definitivamente la mejor. Bienvenida de nuevo. Gracias, Maribel, por tenerme aquí. Y yo sé que, bueno, es de todos conocido, ¿no?, que durante la pandemia y posterior a la pandemia hubo una, un poquito de preocupación por montarse en un crucero, y vamos a hablar hoy de cruceros, a pesar de que esta mujer es abierta a todo lo que se refiere viajes, pero los cruceros para mí son uno de los, diría yo, de la forma más agradable y maravillosa de hacer unas buenas vacaciones. Y hablando de cruceros, yo sé que tú eres una de esas que está siempre a la vanguardia, y realmente me gustaría que habláramos justamente de esa recuperación de las líneas de cruceros para viajar ahora a diferentes lugares del mundo, y eso que ellos tenían, las personas tenían de tener un poquito de temor de pandemias o de que hay mucha gente, hablemos de eso, porque, señores, lo mejor del mundo es montarse en un crucero. Así es que yo sé que tenemos también unas buenas noticias que quiero que compartamos con nuestros amigos televidentes. Pues Maribel, te cuento que definitivamente el 2023 ha marcado una gran diferencia en lo que es viajar en cruceros, o sea, ha sido un boom a nivel mundial. O sea, siempre ha sido bien sabido que viajar en cruceros es probablemente de las formas de viajar más cómodas, porque el barco resulta ser tu hotel en cualquier sitio. Correcto, y cada vez más las líneas de cruceros han invertido mucho en decidir buenas rutas, buenos itinerarios, para que las personas se sientan atraídas a reservar un viaje en barco. Entonces, lo que hemos visto este año definitivamente es que todas las líneas de cruceros han crecido significativamente en su ocupación. O sea, a veces nos da trabajo conseguir buenas cabinas, porque no solamente los dominicanos están interesados en viajar en cruceros, sino que estamos compitiendo con el mundo entero. Entonces, yo siempre exhorto a que el que quiera hacer un viaje en barco tiene que pensarlo con tiempo. Con tiempo, claro. Para conseguir buenas tardes. Y la verdad que la proyección del 2024 aún se perfila muchísimo mejor, incluyendo las líneas de cruceros que hacen rutas en ríos como el Danubio, el Ring. Es otra modalidad de hacer viajes en barco, pero cada vez sigue en boga. O sea, la tendencia es hacia arriba. Ese también tiene sus cosas buenísimas de que tú llegas ahí mismo y tú te bajas directamente al sitio. Son barcos más pequeños. Más pequeños, pero definitivamente son realmente lindísimos. Una cosa importante es lo que hemos estado conversando sobre que tenemos aquí en nuestro país la posibilidad de pasar por acá un barco de cristal, que es el Crystal Serenity, que obviamente es una de las líneas de cruceros que se han proyectado nuevamente. Y que mucha gente realmente ha querido volver a usarlos. A ver, cuéntame de ese barco que llega aquí a República Dominicana. Bueno, te cuento un poquito. Quizás para los que no conocen la línea de cruceros Crystal, el Crystal dentro de la industria de cruceros siempre se ha distinguido por ser una de las líneas enfocadas a un mercado de lujo. Sobre todo por el perfil de los pasajeros que viajan a bordo, por la gastronomía a bordo. Es la única línea que tiene un barco de Nobu a bordo. No es un barco masivo, sin embargo, no son barcos pequeños. O sea, la cantidad de pasajeros a bordo anda por 800 personas, que no es poco ni es mucho. Porque hay otras líneas, obviamente, que son más populares y más enfocadas a familias con niños, etcétera, que son barcos ya de 4.000, 5.000 hasta 6.000 personas. Entonces, Crystal, lo lindo ha sido que en la pandemia, obviamente, fue la única línea que, vamos a decir, que desapareció. Y lo bueno es que la famosa compañía Abercrombie & Kent de tour operadores de viajes de lujo decidió, su dueño, invertir y comprar estos dos barcos, que son el Crystal Symphony y el Crystal Serenity, recontrató a todo el personal que se había perdido y que se había ido a otros trabajos. El 80% del personal se recuperó y está a bordo de estos barcos. Y la marca sigue igual y empezaron a navegar en julio del pasado. Igual o quizás mejor, porque me imagino que, verdad, pusieron todo. Le han invertido muchísimo dinero a los barcos, ya lo veremos, porque casualmente, ahora que estamos en pleno, vamos a decir, invierno, estos barcos suelen venir al Caribe, evadiendo un poco el frío. Entonces, el Crystal Serenity, que es el más grande de los dos, va a tocar el puerto de Santo Domingo en dos ocasiones. Y la verdad es que es un honor para nosotros tener este barco aquí, un barco de esta categoría. Yo tuve el privilegio de haber abordado en una de sus rutas inaugurales del Symphony en julio. Y la verdad es que pude percatarme de que han hecho un trabajo increíble en cuanto al servicio, la gastronomía. Vamos a decir, reconecté con el personal que ya yo conocía, porque he viajado varias veces con Crystal a bordo. Y la verdad es que la experiencia de viajar con ellos es increíble. O sea, es un all-inclusive, te incluyen todas las bebidas, te incluyen toda la comida de calidad, los restaurantes de especialidad. Realmente invirtieron también en las cabinas, en hacer las demás espacios. Hay un gran porcentaje de las cabinas que son tipo suites. Ah, qué bien, sí. Bueno, estaremos viendo todo esto. Me imagino que nuestro público televidente, para que se dé cuenta de qué cosas tan hermosas podemos disfrutar en un crucero. Mucha gente que ahora todavía tiene un poquito de miedo de ir en un crucero, que rompa eso. Porque eso no parece absolutamente que estamos en el mar. Pero sí disfrutamos de todas esas bellezas que podemos ir viendo a través de él. Sí, no, y la verdad es que la, vamos a decir, la recuperación de los viajes en crucero ha sido realmente sorprendente. O sea, lo cual te demuestra que el nivel de confianza del viajero retornó ahora de una forma, vamos a decir, muchísimo mayor. Entonces, realmente la tendencia que hay es que el 2024 va a ser de muchos viajeros en el mundo viajando en líneas de cruceros. Eso es lo que estamos viendo, no lo está diciendo Laura Siri, lo está diciendo la data. Nosotros analizamos muchos datos, participamos en eventos internacionales donde vemos muchas tendencias. Y la realidad es eso. Y las líneas de crucero de lujo están cada vez más atendiendo a esa demanda de clientes que son más discernientes y más están saliendo algunas líneas nuevas. Y Crystal de por sí va a incorporar barcos de expedición el año de arriba y está cada año va a incorporar nuevos barcos. Entonces, realmente lo que se está haciendo eso precisamente por la previsión que hay de que la gente cada vez más confía en la experiencia de navegar en una línea de cruceros como esta. Definitivamente es así. Y este crucero, bueno, el Symphony, ¿no? El Symphony no es el que viene ahora. Pero el que viene ahora es... El Crystal Serenity. El Crystal Serenity que, bueno, está ahora mismo en este momento todavía en República Dominicana. Estará por dos días, ¿no es? Correcto. Dos días y una noche. Dos días y una noche. Pero, ¿es posible que se monten en este barco desde aquí de República Dominicana o sería algo muy especial? Bueno, nosotros conseguimos porque normalmente tanto esta salida de noviembre como en diciembre, el barco se origina en Miami y en su ruta del Caribe toca Santo Domingo y luego termina en Puerto Rico. Pero solamente es en época tropical. Sí, correcto. O sea, Crystal no tiene una ruta fija de que viene al Caribe el año entero. Eso no sucede. Simplemente esto es una gran oportunidad porque no creo que en el 2024 regrese, por lo menos hasta ahora no lo hemos visto en programa. Pero lo que sí logramos es que aunque la salida original empieza en Miami, viene ya con pasajeros de Miami, nos permitieran algunos pasajeros embarcar desde la ciudad de Santo Domingo a mitad de la ruta. O sea, va a ser una ruta más corta, pero aquellas personas que no disponen quizá de 10 días para irse ahora mismo de viaje, pueden tomar 5 o 2 días, se ahorran el pasaje de repente o el, tú sabes, el trajín de tener que volar a otro lugar. A Miami, exacto. Pero se montan aquí en Santo Domingo y termina en Puerto Rico, que por ejemplo, esa es la primera parada de las dos alternativas. Pero esta ruta es Caribe. Es Caribe. Totalmente, sí. Pero ya luego, tú sabes, es Caribe. Y lo que hemos visto obviamente es que la gran mayoría de barcos, incluyendo Crystal, para diciembre, tú vas a ver que hay mucha afluencia de barcos haciendo rutas en el Caribe por temas de clima. Hay pocas alternativas en el Mediterráneo para fin de año. O sea, no hay realmente algo, quizás una que otra línea masiva de esas grandes así. Pero ya luego, lo que es el 2024, lo que estamos viendo, vamos a decir, en más tendencia o demanda de gente que quiera hacer es el Mediterráneo, que siempre sigue siendo uno de los más. O sea, que te toca, tú sabes, todo, Grecia, Italia, España. Turquía. Turquía. Excelente, Jesús. Claro. Venecia. Venecia, sí. No, la verdad que sí. Hay muchísimas alternativas. Y Asia, ni se diga. Claro. Ahora mismo Japón está súper de moda. Y hay varias líneas que se van a Asia y Japón. Hay gente que dice, Laura, yo no quiero hacer Japón por tierra. Entonces, hay algunas líneas que se están enfocando en Japón en 10 días en el barco. Qué bien. Entonces, la gente le encanta. Sí, porque es algo distinto. Y el barco toca a veces hasta dos noches en una ciudad. Entonces, el barco está anclado. Tú conoces la ciudad, pero tú tienes tu hotel ahí que te lleva a la otra ciudad de interés. Entonces, Asia está también muy de moda, Australia y Nueva Zelanda. O sea, a nivel de cruceros, el norte de Europa, Suramérica. Sí, sí, sí. Por supuesto, los viajes de expedición en barco, la Antártida. Muy de moda. Bueno, todo eso es una maravilla. La verdad que sí. Y qué bueno que todo esto está ahora a la disposición. Que, como tú bien dices, hay que, si usted quiere tener unas buenas vacaciones en un crucero, tiene que hacerlo con muchísimo tiempo. Porque todo el mundo está en eso, ¿no? Así es. Y se llenan. Definitivamente es así. A mí me gustaría preguntarte, en esta recuperación de los cruceros y de la cantidad de personas que definitivamente han estado esperando este momento ya poder hacer unas buenas vacaciones inolvidables como esta, ¿cómo tú dirías que por qué todavía aquí no hay la posibilidad de que algunos de estos barcos toquen República Dominicana? ¿Qué es lo que ha podido pasar que se hace tan difícil? Mira, yo te diría, viéndolo desde el punto de vista positivo, ahora mismo Puerto Plata sí está viendo, con la inversión de los puertos que hay, está viendo varios barcos que vienen de manera regular. Entonces, lo que pasa es que quizá nosotros, los capitaleños, no visualizamos la alternativa de ir a Puerto Plata a montarnos un barco. Pero sí, ahora mismo hay cada vez más barcos tocando Puerto Plata. Para Santo Domingo, que es para mí la joya del Caribe, para todos nosotros, y es la realidad, o sea, la historia que nosotros tenemos que ofrecer al crucerista, no la tienen nuestras islas vecinas. Entonces, el tema es que algunas de las compañías cruceros con las que hemos hablado a veces dicen, mira Laura, lo que pasa es que a veces en ruta hacia las Islas Vírgenes, por ejemplo, tenemos que desviarnos, venir a Santo Domingo, para devolvernos, y a veces eso alarga la trayectoria o les encarece por tema de combustible. Digo, eso por algunas que otras razones más que deben de haber por ahí, obviamente a nivel gubernamental sí es importante, y yo he visto un deseo de enamorar estas líneas de cruceros en que inviertan en venir a Santo Domingo. Entonces, realmente, yo sí he visto que aunque no estamos con otras islas que tienen barcos, que salen todas las semanas fijas de ahí, sí he visto un progreso. Entonces, yo creo que eso es una ganancia para nosotros. Bueno, el hecho de que haya tocado República Dominicana, este será en San Susi. En San Susi. Exactamente. Una de las cosas interesantes que a mí me gustaría compartir en esta entrevista contigo es eso, de las bondades de un crucero, y que la gente también entienda que hay un poco de todo, o sea, que no todo el mundo puede ir a un crucero de superlujo, pero los otros también son fabulosos, excelentes y una buena experiencia. A ver, cuéntanos a nuestro público televidente que desea hacer eso. A mí lo que más me encanta de los cruceros es que hay de todo para todo el mundo, y obviamente quizá por los años de experiencia, para nosotros es muy delicado el recomendar una línea de cruceros, porque a veces, si te puedes equivocar, si tú dices a una familia que va con niños pequeños, quizá el Crystal no es la línea, o Silver Sea, de repente, o Regent, quizá el que va con muchos niños pequeños y desea enfocar el viaje en sus hijos, obviamente hay otras marcas como Royal Caribbean, que son enfocadas más en barcos muy grandes que tienen pistas para familias completas, que tienen pistas de patinaje sobre hielo, que tienen carritos en pistas de go-karts, ese tipo de entretenimiento hace que el barco sea el destino, no tanto la ruta. Entonces, lo bueno es que esos barcos, mientras más grandes son, obviamente más oferta de cabinas y los precios son mucho más económicos y más asequibles para familias, quizá jóvenes que no tienen el presupuesto. Entonces, realmente, lo bueno es que hay de todo para todo el mundo. Hay personas, hay pasajeros que nosotros lo que les decimos es, mira, que son personas muy repetitivas, y lo primero que yo les pregunto es, ok, ay, la verdad, ya yo he hecho tantas líneas de crucero, tantos viajes en barco, el año que viene quiero ir a tal cosa, yo la primera pregunta que hago es, ¿cuál es el motivo del viaje? Van niños, van adultos, ¿a quién tú quieres complacer en el viaje? Si es el abuelo que está celebrando 50 años de matrimonio y quiere invitar a los hijos y los nietos. A mí me lo dicen, claro, no, aquí hay que complacer a mi papá, que es el que está invitando, y es lo que les gusta, son quizá un servicio muchísimo más personalizado. Entonces, uno les recomienda unas líneas quizá más de lujo, sabiendo y diciéndoles, ojo, los niños pequeños de repente no van a tener todo el entretenimiento que van a tener en líneas con barcos muy, muy grandes. Exacto. Pero lo bueno es, y resumen, es que hay de todo para todo el mundo y todos los presupuestos. También hay personas que no pueden irse 15 días y nada más tienen una semana. Entonces, oye, me es facilísimo volar a Miami, montarte uno de estos barcos nuevos que tienen de todo y son súper divertidos, sobre todo para fin de año, por ejemplo. Hay muchísimas opciones. Nada más tienen que volar a Miami y todavía hay cupo para aquellas personas que quieran decidirse en recibir el año de una forma divertida porque te hacen fiestas blancas, te hacen con desyoki, realmente el entretenimiento y el destino es el barco. Entonces, hay otros casos que más que el barco, yo siento que el destino es el itinerario que te comiste. Exacto, conocer esos diferentes países a donde toca. Pero lo bueno es que hay de todo para todo el mundo, pero es muy importante tomar una decisión muy bien pensada para que no te arrepientas. Exactamente, y por eso se va a la experta, definitivamente, que ya lo sabe, no es que ella lo ha leído, no es que ella ha ido a todas partes, ella conoce todo. Y qué bueno poder compartir con nuestro público televidente que a lo mejor quiere programar eso. ¿Cómo puede hacerlo? ¿Hay posibilidad de ir haciendo pagos? O sea, eso me gustaría que lo hablaras. Muy buena pregunta. Mira, normalmente para tú separar tu cupo, las líneas de crucero te piden un depósito. Para tú, vamos a decir, garantizar que tienes el cupo y que tienes la tarifa. Entonces, luego, usualmente, 90 días antes de la fecha de iniciar el viaje, ya tiene que estar saldado. Pero hay muchas personas y familias y parejas jóvenes que nos dicen, Laura, mira, falta de ocho meses. Yo prefiero, aunque yo sé que tengo que saldar 90 viajantes, a mí me es más fácil que me hagan cobros regulares pequeños en varias partidas de aquí a junio y así lo siento menos. O sea, que realmente sí se puede. Sí recomendamos siempre incluir un seguro de viaje para evitar que la inversión que tú hagas, si por cualquier situación no puedes hacer el viaje, pues puedes recuperar tu inversión. Ah, perfecto. Y eso siempre lo recomendamos. Y yo te diría que la gran mayoría de pasajeros nos hace caso porque han visto con éxito el resultado de incluir un seguro de viaje en su viaje, en su crucero, en su viaje en general. ¿Cuáles son las bondades que la gente realmente más disfruta de un crucero? Pero yo te diría que el entretenimiento es algo muy valorado, la gastronomía es muy valorada. O sea, hay gente que valora mucho saber que tiene un buen servicio. Y también el tema de las rutas sí es algo que pesa mucho en las decisiones. Por supuesto, sí. Pesa mucho. Pero a la gente le gusta que no tiene que estar empacando, desempacando, tomando un taxi para ir de aquí a allí. O sea, el hecho de tu poder es realmente, es probablemente de la modalidad de viaje la más completa y la más inteligente a nivel de presupuesto. ¿Por qué? Porque tú tienes ya prepagada en tu tarifa del barco desayuno, comida, cena, transporte a cada lugar que vas a parar. Claro. Y no tienes, porque hay gente que dice, no, es que me sale mejor, yo pago el hotel. Sí, pero tú no has calculado lo que tú gastas cuando llegas allá, que si te vas a almorzar. Tú usamos restaurantes, cena, el Uber, el no sé qué, el guía. Entonces, algunas de estas líneas de lujo, por ejemplo, te incluyen las excursiones ya. Y eso es algo que ha sido muy, muy valorado, sobre todo las líneas de crucero de río, que te incluyen todas las excursiones ya. Tú no tienes que pagar más para eso. Entonces, sí, la gente lo está saboreando. Y por eso es que estamos viendo que realmente la gente quiere hacer su crucero. Como decías, este crucero que está aquí en Santo Domingo, pasará de nuevo en diciembre. Sí. Y en ese próximo, ¿estará también disponible que puedan entrar algunos pasajeros? Sí, qué bueno que me haces esa pregunta. Si todavía nos queda cupo, hay gente que han reservado. Ay, me encantaría. Y realmente saliendo de Santo Domingo, el 10 de diciembre, ahí son cuatro noches de travesía, tocando algunas islas y termina en San Juan. Entonces, realmente, está divertido. Divertido. Y diferente, algo diferente. Y lo bueno es que el que le gusta, vamos a decir, cristal, que tenemos muchos casos de personas que dicen, ay, Laura, yo quiero volverlo a probar. Es maravilloso. Y así ya yo veo, es como un short, tú sabes, y ahí ven qué ruta del 2024 se animarían a reservar con más tiempo. Claro. Un poco un tasting, vamos a decirlo así. La verdad que sí, que el que está interesado, que todavía que nos llame, que en Travelwise tenemos cupo. Exactamente. Todo el mundo sabe dónde queda Travelwise y si no, nada más tienen que buscarlo y llamar directamente o ir directamente allá para hacer estas reservas maravillosas. Yo te agradezco muchísimo porque yo creo que uno de los mejores regalos que vamos a recibir en esta Navidad es eso, saber que podemos planificar buenas vacaciones, vacaciones diferentes, vacaciones donde ya no estemos con estas angustias de tantas cosas que nos han sucedido en estos pasados años. Un buen regalo de Navidad es un crucero. Claro. Claro, el marido que le regale a su esposa. Claro. Te tengo una sorpresa. Mira, un crucero, un certificado, un Travelwise. Y lo vamos a pasar divinamente. O sea, qué maravilla, sí. Bueno, pues yo te agradezco como siempre, este programa siempre está a tu disposición para todas estas novedades, a pesar de que esta mujer está en todas partes, en todas las redes sociales, diciéndonos, y nos pone así como envidiosos, mira qué chulo ese sitio, ¿no? Pongo la gente loca pensando, ¿a dónde es que voy a ir? Bueno, ella obviamente con su marido, su queridísimo, Jaime, que hacen esa pareja perfecta. Así es que yo te agradezco como siempre y nosotros ahora nos vamos a una segunda pausa comercial y a nuestro regreso estaremos dándoles algunos consejos finales.